¡Hey! Buenas gente, estamos en un nuevo video y bueno, esta vez estamos en otras nuevas peleaditas aquí en el Dragon Boyle Fighter Ya tenemos tiempo que no traíamos porque me duermo y eso Y pues esta vez voy a traer un video controversial ya que la persona que le estoy sacando partidas me va a denunciar este video Y posiblemente me lo voy a borrar, así que voy a aprovechar y le voy a sacar el dinero lo más que pueda Y pues eso, es el señor Charawi Si no estoy mal, si, 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 que por si tiene un nombre curioso en lo que es en el juego, pero pues no lo voy a decir Pero bueno, el vato me dice que por qué no subió sus partidas y que ya no me daba permiso, pero pues ni modo lo voy a hacer a la fuerza Es que lo que pasa es que tenía estas partidas guardadas en la versión anterior de la Play 4 Como vieron que ya salió la nueva versión para Play 5 del rollback y eso, pues ahí andamos en esa Pero se me olvida que ya es diferente, o sea, lo que guardas es allá y jugaste, pues se quedó allá Y en esta versión, pues es diferente, ¿no? En la nueva, pues Pues bueno, me está interesando un poquito el equipo del Charawi que pues lleva el Gogeta Blue Y un GT, como siempre es un GT de toda la vida El que si no me gusta que lleve es el Zamas En realidad a mí no me gusta ver al Zamas, me da flojera, pero pues bueno Igual, por lo que estoy viendo, el otro compita random que no sé en qué estaban jugando Pero tiene un nombre bien trabalenguas, que no lo voy a decir aquí Lleva un equipo acá medio cerdo, la verdad Joder, es ese que está medio cerdo, pero pues ahí está Vamos a ver quién gana, que por cierto no vi quién ganaba Si se echaba, es un FT2 como siempre, ya se la saben Vamos a ver quién se lleva a esta partidita O partida entre acá, no, bien A ver dónde el dibujo GT está acá, no hay que cubrirse Fluxitos, y vámonos Abajo Estirado Uy, se gastó un level 1 pensando que no iba a matar o quería hacer el cambio Yo creo que pensó que no quería, que no iba a matar Pero sí mató Y hay una disculpa también con el posible viento aire que se escuche Es que hace calor Y pues hay que tener ventiladores o abanicos Donde queda que le llamen abanicos o ventiladores Es la cosa que avienta aire, ¿no? Pues bueno, es lo que hay Y, a ver El Gotenks, la neta, casi nadie se lo pone Al menos yo no he visto cómo se juega actualmente Ahí en Ranked sin casuales Pero este personaje está roto Y bueno, buen Reflex Y mira Pam, 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 pam Lo voy a dejar con un level 3 posiblemente para Knockdown O no, que adivine Un 50 No, no, es continuación aún del combo Es un tot, vato Eso es un tot A canijo, ni se ve nada Mira nada más qué bonito Tot gratis a la primera partida Ahí lo clipeamos para que me lleve doble report ¿Por qué no? Buena, eh Buena, buena Charabue Buena Espero se le quite lo enojado A ver A ver La muy difícil la tiene el random La verdad Muy difícil No me he acordado que el Charabue jugaba muy bien Juega perro Juega perro Eh, rejumps Ajá, ajá Ajá Ay, todo bajó Cambio Ahí está Y adivina Se sale de la esquina Uy Ahí está Fake Cross Pam Se gasta dos barras por la salida de la presión Igual le sirve Pero pues no lo mata Así que Lo deja en la esquina A ver Knockdown Adivina Uy, tocando el compita, eh Se para tocando Y pues Se optimiza de aquí y mata No hace falta mucho igual Y Ámbanos Puntito Pus para el Charabue Ah, mírenlo Esquira lo más que pueda Este vato optimiza muy cabrón Ni siquiera gastó barras Wow Increíble Buena Puntito para el Charabue Vamos al siguiente compadito Ah, ya estamos en el siguiente compadito No, no No me he fijado que Ese Zamas lleva una asistencia, eh Curioso Igual Creo que es buena Si no estoy mal Pero también El vato Si le sabe jugar, eh Nada más que pues No lo dejaron jugar bien Hace rato Vamos a ver si en esta Ya puede hacer algo Ah, no Lo mixa y lo mixea Pero no confirmó Uy, igual lo caza de nuevo Pum Knockdown Y vamos De una vez es para que No quiero perder al personaje De aquí saca Con la asistencia de Zamas Y... Paba Que se avienta Cambio el Gotenks Y... Ok Tal vez quería un poquito Ahí Resetearlo O dos veces Ya Ni modo Se vale Va el personaje Y este está bien embarrado O sea Tiene mucha barra El compita random Level 1 Y... Ay, que mora Ahora el Goku GT El Goku GT hace milagros También Igual Está... Está bien armado Como está su equipo El... El del Charabue Que el Gogeta Blue sea de Anchor Está bien, está bien Mira, mira El compita este le sabe Aquí va a sacar el máximo daño posible O lo quiere en Knockdown Ok, máximo daño posible Ajá Para 50 Y vamos a ver si adivina Oh Sparking Sparking Uy, confirmó con la asistencia Quiero sacar mucho Pero pues el daño posible Pam No, no alcanzaba Está muy separado Parece Dragon Rush Lo caza en el aire Y... Vámonos Eso Pareja la cosa Más o menos Dos enanos Más o menos Porque es que el... El Goten Sí, sí, sí Está como Canijo, ¿no? Uy, 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 uy No, no hubo Smash Smash No, no hubo Smash Uy, casi lo cazaba en el aire Un poquito Pero aquel le ganó Y ese Goku GT Se murió Sí, confirma Chido Que la verdad No tendría por qué fallar Level 1, level 3 Y... Vámonos Ahí está O level 1, level 1 Ahí está Level 1, level 1 Bueno, qué chido Optimizan estos compas, eh Qué chido Optimizan estos compas A ver El siguiente La tiene muy difícil La verdad Ese puro Gogeta Pero igual Si saca daño Uy, lo cazó con los Kiss Ajá Para abajo Reflect Igual lo caza Vámonos para arriba Lo voy a dejar Para que adivine Con qué se va a parar El Charawi A ver A ver ¿Dónde? Y no vio lo vio Ni modo Se te fue el personaje Perdiste Puntito Para el compita Random No, espérate Le falló Uy, tocó Vámonos Ojojito Con ese Side switch, eh Bueno No, lo falló Tan bien que se lució Para fallar ahí No se vio Dragon Rush Y ahora se murió Su personaje Igual O sea No, está muy desventajoso La verdad O sea Si lo mata Un level 3 Aquí, pero Contra el Gotenks Híjole Y esa vida que tiene Lo tiene muy difícil Está curioso Que en vez de que Este Gogeta Este más OP En realidad Es el Gotenks El que está OP O sea Está cerdillo Este personaje Ah, era nomás Si lo iba a hacer Ajá La verdad No saca algo de aquí Bien Me gusta como lleva El Gogeta Blue Es el charaui, eh Bueno Es perro Con Reflect Uy, 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 uy Espérate No sé si se la va a llevar Los tres charauis Porque aquí veo que Ah, el Super Dash En toda la pantalla Y, uy, uy Casi Mira nomás Uy, uy, uy Está un soplido El charaui Casi lo caza No, ahí está Con un Super Dash Lo mató Puntito por el compito random Vamos al siguiente Combatito Ahora, última peleadita Aparece FT2 Y tal vez Se lo lleve el puntito El random Porque me está gustando Más como juega La verdad es lo que hay Ya que puede salir reportado De este video Del jugador protagonista Así que por qué no Darle el puntito ganador Al random ¿Por qué no? Uy, 2H de volada, eh Alzamos nunca los saltes El vato se la sabe muy bien Pero mira Se avienta igual Los Super Dash Muy buena Techea de ese Dragon Rush Y aquí va a tirar Sus dos Ah, sí, mira Lo caza con un Super Dash Iba a hacer un Side Switch Pero no le salió Ahí vi claramente Que sí se aventar Ese Super Dash Pero que bueno Mira nada más Ese 2M Hasta donde llega Vato Aquí continúa Con su combito Yo lo cambiaría Bueno, quiere Buena Quería resetearlo Aquí lo saca Saca el daño Nada más Para dejarlo en el piso Y que adivine El compita Vamos A ver ¿Dónde? ¿Dónde? Uy, buena Baiteada casi Del Sparking Pero no Dos barras Se quiso gastar En vez de cambiar Al personaje Igual tal vez Pensó que iba a ser Un mal cambio Pero igual le sirvió Le mató al personaje Al Charawi Y pues pum Y adiós a más Mira toda esa babosada Que se puede aventar No ¿Y por qué level 3? Mal ahí Mal ahí Ni modo Te va a costar Ese personaje Porque esto Posiblemente Se convierta En un Toth Como este men Si tiene masterizado A este personaje Ni modo Te me fuiste Te me fuiste Random Madre Dos Tots En un video La verdad Que si valía la pena Este combate No mira nada más El reporte Si va a valer la pena El reporte Si va a valer la pena Yo acá sacando Clips Y contenido Así De gratis Si 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 De grande Oye grande Mis respetos Mis respetos Con lo siguiente Te voy a hacer caso Cuando Cuando quieras Subir por tus partidas Si 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 Uy casi lo caza Mira buena Es que ese Bills También Está canijo Lo cazó Lamentó toda la babosada Que tenía Abajo Pop 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 Y Vámonos Level 1 Y se nos murió El Bills Ok Enano contra enano La tiene complicado El random Nada más Porque lo puedo hacer Y lo hace Abajo A ver Cargando el key Ya le anda faltando El respeto Que pedo Vamos a ver Uy lo caza A ver Buenísima Maxi No está muy alto Para peor ese Jami Igual lo caza Otra vez en el aire Con sus buenos aires aires Y pues Ahí lo tienen Puntito para ganador Para el Charawi Buenísima Nos llevamos hoy dos Tots Espero que les haya disfrutado Espero que les haya gustado Pero espero que me perdones Más bien El Charawi Nos vemos Adiós ¡Vá! ¡Suscríbete!